Estamos de regreso ya en el cuarto bloque de información aquí en TV con Noticias. El presidente del partido justicialista de La Pampa, Rubén Hugo Marín, estuvo de visita en nuestra ciudad para asistir a la inauguración de un local partidario. Allí tuvo una extensa charla con los medios e hizo referencia a distintos temas. Entre ellos, en esta primera parte, lo vamos a estar escuchando hablando sobre el desarrollo productivo en la provincia de La Pampa, sobre la herencia que dejó el gobierno anterior y también sobre la falta de obra pública aquí en nuestra provincia. Esperemos realmente que el esfuerzo que hace realmente el gobierno de la provincia en cuanto a poner todo su... centrar el esfuerzo en la producción, en crear fuentes de trabajo en un momento incómodo como este en el contexto nacional, pueda dar sus frutos y realmente podamos contener a los pampeanos dentro de la provincia y evitar que tengamos la sangría de jóvenes que se nos van a otros lugares. Por eso creo que es acertada la acción del gobierno de poner todo el esfuerzo, todo el esfuerzo en crear y en fomentar a ver si podemos producir. Este es un déficit que tiene La Pampa casi este día desde siempre. Cuando Berna llegó a la gobernación se encontró con una serie de situaciones que a lo mejor no las tenía pensadas. Cuando los déficits que he hablado usted así, ¿a usted no sorprende ese tema también? A mí no me sorprende nada, porque yo lo planteé hace como dos años, lo que no tuve es la acogida que hoy tienen los medios. Yo lo planteé y lo veía, lo veía porque veían las actividades, es decir, ¿cómo? Estamos ocho años en el gobierno, terminamos el edificio aquel, no terminamos la obra esta, digo, algo pasa. Pero no me sorprendió, no la magnitud, tal vez la magnitud, tal vez la magnitud, porque hubo, agarró, Berna, una situación compleja. Compleja en una provincia donde ese hecho nunca fue. Cuando a mí me toca asumir en el 83, debo decirte que no había un peso en la provincia, pero no había deuda. ¿Cómo te diría? La provincia de La Pampa, vos podés recaudar para un mantenimiento de una administración, sin complejo, pagar a tus jubilados, mantener la salud pública, en fin, las obligaciones que tenés como provincia. Nunca tuviste un excedente para obras de magnitud de infraestructura, ahí sí tenías que precisar el aporte o pedir préstamos o del gobierno nacional. Por eso digo que tenemos una buena infraestructura, yo veo a los productores agropecuarios, en fin, se quejan permanentemente. Desde la ruta 35 al norte, a pico, no hay un campo que quede más de 4 kilómetros de una ruta troncada, faltada. Rubén, infraestructura hay, pero deteriorada. Se conoció hace poco que el gobierno anterior nacional destinó a la provincia de La Pampa, en cuanto al mantenimiento de ruta, es una de las cifras más bajas a nivel país. Es cierto, es cierto, convengamos, no le duele, era nuestro gobierno, el que nos acompañó, apoyó. Por eso decimos, los peronistas, tomamos al peronismo sin beneficio de inventario, tanto cuando viene bien, como cuando no viene bien, y debemos convenir. Realmente el gobierno nacional, que se fue en obra pública a la provincia, no hizo nada. Claro que nos duele, pero nos duele como provincia, no solamente como peronistas. Obras de infraestructura fundamentales, como decimos, no hubo. Yo digo que me cuenten una. Una. En esta segunda parte, Marín habló sobre la relación que existe entre la provincia de La Pampa y Nación, y también sobre el papel que juega el partido justicialista luego de haber perdido las elecciones nacionales. Se hizo un arreglo, si vos me preguntás el arreglo, y yo creo que habría que hacerlo, porque el arreglo no es de deuda pública. El arreglo es pagar un juicio que te ganaron. Este es el tema. ¿Cierto? Vos fuiste a un juicio donde elegiste a los jueces, elegiste el lugar, la jurisdicción, lo perdiste. ¿Qué haces? ¿Ahora no pago? Ahora, si vos me decís si fue bueno o mal el arreglo, no lo sé. ¿Cuál es su parecer, siendo referente del partido justicialista, la vuelta al ruedo de la expresidenta? ¿O se dice que puede volver a determinar su carrera política? Mirá, yo creo que no podemos negar una realidad. Es una expresión importante. Indudablemente esto es así. Si vos me pedís mi opinión personal, yo te diría que la primera que tiene que ser el justicialismo, es mi concepto. Y lo planteamos el otro día en la reunión que hubo en Buenos Aires, donde se va a integrar una lista, en fin. Ni sé cómo se integra, porque allá deja la lista, pero después los muchachos van a dejar la lapicera, viste, anda a saber. Pero el primer planteo, creo yo, modestamente, digo, la primera es cómo agarramos nuestra identidad. Si somos partidos justicialistas, acá el Frente para la Victoria será un sector interno, una línea interna, me parece correcto. O la otra serán líneas internas. Pero la primera, ¿cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es nuestro ADN? ¿Qué siente cuando ve por televisión jueces que se despiertan y empiezan a investigar causas que estaban dormidas? Personajes que definan con la justicia próximos a quienes eran las máximas autoridades políticas. Gente que va a declarar inmovilizaciones enormes en la puerta. Claro, lo que sentís es realmente el déficit que tiene la justicia federal, particularmente. Creo que en última que se investigue me parece bien, acá nadie va a estar en contra de que realmente se determinen responsabilidades en donde las hay. La que sí te genera es interrogante que vos decís, ¿cómo? Ahora, con tanta rapidez, ya antes miraban para arriba porque son los mismos jueces, ¿cierto? Los mismos jueces. Y los hechos son los mismos. Por eso te digo el problema de la justicia, pero hoy creo que tiene... Yo creo que la sociedad todavía ha tomado una participación como para que realmente no se hagan los distraídos. Usted en una de las últimas recorridas de campaña, decía que eran los grupos corporativos y la lucha que se venía. Son los que ganaron en Argentina. Y hoy no está. Analizar el gabinete nacional y decirme quiénes son los que representan, quiénes expresan. Por eso te digo, yo no he visto todavía, por todavía, no he visto decisiones que realmente tengan una relación directa con nuestra gente de trabajo, con la más humilde. Si este esfuerzo sirve para que lo acomoden al país en dos días, puede ser, ojalá.